Baja, baja, baja Martes, carretera, sol de tarde Me he quedado en ese instante Y ahora todo me recuerda a ti Sabes, colecciono los detalles Las macetas de las calles Y está el gato que vuelve a dormir Sigo en aquel barco, mar mediterráneo Sin querer he vuelto a respirar Volverás donde fuiste arena y sal Donde el viento acariciaba el mar Volverás a encontrarme y seguirás Surfeando en solos de cristal Cada vez no nos verá bailar Pero fuimos grandes, fuimos de verdad Fácil encontrarte en cualquier parte En la orilla y en los bares A una imagen, aunque no estés aquí Guardo las manías de tu padre Y tu forma de mirarme Cuando no sabías que decir Restos del incendio Restos del incendio Flores en el suelo Sin querer me has vuelto a disparar Volverás donde fuiste arena y sal Donde el viento acariciaba el mar Volverás a encontrarme y seguirás Surfeando en solos de cristal Cada vez no nos verá bailar Pero fuimos grandes, fuimos de verdad Volverás al verano sin edad Donde no ha pasado el tiempo Donde están los restos del incendio Irás hacia atrás Y a lo lejos nos verás bailar Nos verás bailar Volverás donde fuiste arena y sal Donde el viento acariciaba el mar Volverás a encontrarme y seguirás Surfeando en solos de cristal Cada vez no nos verá bailar Pero fuimos grandes, fuimos de verdad Como las fieras más salvajes Intentando regresar al hogar Alguna huella, algún detalle Que nos lleve siempre al mismo lugar No dejes que caduque el baile Apaga todas las alarmas No hay señales No llegamos tarde Volvemos A casa He desbloqueado todas las pantallas De los universos y aún nos quedan vidas Y ahora estás atento y quieres el secreto Y no, no te puedo dar más pistas Es imposible estar a salvo Un beso tonto, una caída brutal Alguna fiesta, algún disparo Bajo la lluvia siempre puedes llorar Todo, gira por inercia Tocca todo lo que quieras Pero no me rompas nada Aquí ya no rompas nada Ya no siento la tormenta Solo suena mi cabeza Como una canción que acaba Es que de dormir en cada voz de alarma Tuve que volver en busca de tus rimas Y ahora es el momento cerca del invierno Y no, ya no quiero despedida Como las fieras más salvajes Intentando regresar al hogar Alguna huella, algún detalle Que nos lleve siempre al mismo lugar Todo, gira por inercia Toca todo lo que quieras Pero no me rompas nada Aquí ya no rompas nada Ya no siento la tormenta Solo suena mi cabeza Como una canción que acaba Como una canción que acaba No dejes que caduce el baile Apaga todas las alarmas No hay señales, no llegamos tarde Caminos que llevan a casa No dejes que caduce el baile Apaga todas las alarmas No hay señales, no llegamos tarde Volvemos a casa Y todo gira por inercia Toca todo lo que quieras Pero no me rompas nada Aquí ya no rompas nada Ya no siento la tormenta Solo suena mi cabeza Como una canción que acaba 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 He desafiado a todos los finales Ojos cerrados Ojalá volver atrás Entro en tu cuarto Y todo ha cambiado Tus libros, tu ropa ¿Dónde están? ¿Dónde están? Toda una vida En el mismo tejado Ya no soy la niña Del ombligo dorado Entre gritos y llantos Entre oscuros y claros Han pasado los años Ojalá volver a verte aquí En la habitación de enfrente Abro el armario Y siguen colgados Tus antiguos garabatos Me tumbo en tu cama Y me sobra el espacio Lo daría todo Por poder llenarlo ¿Dónde estás? Ojalá Me vuelvas a pedir Que deje de cantar Que deje de cantar Ojalá Volvamos a reír Las tonterías de mamá Ojalá Termines algún día La universidad La universidad Ojalá Ojalá Pudiera Conocerte Un poco más Ojalá 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 Volver a verte Ojalá Ojalá Volver a verte Ojalá Ojalá En la habitación de enfrente Me he reconciliado con la espera Y he aprendido a distinguir estrellas Sigo en la segunda a la derecha, aunque no creas Podrás verla todo recto y tocas tierra Por un momento podrás parar el tiempo ¿Qué es lo que había delante de este abismo? Solo nosotros mismos Se nos olvida que ya lo conseguimos Solo ha cambiado el sitio Había mucha niebla La luz era perfecta Para empezar a distinguirnos Somos la generación más triste He escondida atrás fotos felices He creído en todo lo que dices Me he sentido más pequeña, más inútil e invisible Para desmigar el miedo Que ya lo conseguimos Solo ha cambiado el miedo Solo ha cambiado el sitio Para escuchar aquellos niños Para empezar desde el principio Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Había mucha niebla, la luz era perfecta I'm going back to the start Gracias. 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 Ya no soy la misma idiota que te hacía reír. Ya no busco entre mis cosas un final feliz Me he aficionado al futuro incierto Con luces de colores y vida en vertical Sé que estoy haciendo lo correcto Cuando me dejo llevar Me voy aquí Porque cuando el frío quedan las historias No se congela ni está frío, está calando en Madrid No, no me fui No es de entonces cuando me llevas Solo pasan cosas buenas Ahora todo empieza aquí Para que no muera aquello que me da la vida Para que al volcarme ya no me quede vacía Para que me abracen mientras suenan mis canciones favoritas Para que las despedidas nunca me sepan a fin Me voy porque jamás vi tantas luces encendidas Tantas señales distintas que me lleven hasta mí Adiós que... Me voy aquí Porque cuando el frío quema las historias se congelan Y una voz que no me dice que sí Me voy y lo fui Desde entonces cuando en miedo solo pasan cosas buenas Solo quiero bienvenidas Semáforos en verde Sesiones clandestinas Amor adolescente Olor a mandarinas Historias diferentes Sé que estaré bien Sé que estaré bien Lanzarme a la piscina Estar con los de siempre Grabar con la retina Vivir en el presente Sentirme bailarina Bailar entre la gente Sé que estaré bien Sé que estaré bien Me voy de aquí Porque cuando el frío quema las historias se congelan Y ahora nadie me pregunta por ti Me voy y me fui Desde entonces cuando en miedo solo pasan cosas buenas Ahora todo empieza aquí 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 Aquí Sé que estaré bien Sé que estaré bien Sé que estaré bien Sé que estaré bien